Zack no es ninguna amenaza, es nuestro amigo. Es el enemigo de todas las sirenas. No me digas lo que debo hacer. Tranquil. Es una sirena. Tenéis que ayudarla. Vuelve la magia al estanque de la luna. Es poderoso. Para salir ahí. ¿Qué has hecho con él? Ha desaparecido. No creerás. Descubre todo lo que está por llegar. ¿Cómo has hecho eso? Con práctica. En el espleno de la nueva temporada de las sirenas de Mako. En septiembre en Disney Channel.